Hey shorty, hace tiempo no te veo Y hoy te quiero buscar, porque estoy puesto pa'l peliculeo Mami las ganas nunca bajan, solo suben Y a mi me mata el deseo Quiero volverte a comer, como ese día de acuelita en el recreo Hey shorty, hace tiempo no te veo Y hoy te quiero buscar, porque estoy puesto pa'l peliculeo Mami las ganas nunca bajan, solo suben Y a mi me mata el deseo Quiero volverte a comer, como ese día de acuelita en el recreo Vamos a repetir, no digas que no, que sé que quieres sentir Lo que yo quiero sentir, no es el uniforme pero eso se ve clean Dale vamos a revivir, lo que hicimos en el jardín Tu encima de mi, matándote sola Mami yo por ti le pincho a tu esa boba Enrola y prendemos pero después me lo rola Que te quiero dar hasta que tu te vengas toa Tu pussy me llora y a yo la tengo roja Hey, no eres agua pero moja Cada que te veo te me antoja Y hoy yo te voy a chichar después de quemar la hoja Shorty, hace tiempo no te veo Y hoy te quiero buscar, porque estoy puesto pa'l peliculeo Mami las ganas nunca bajan, solo suben Hey, y a mi me mata el deseo Yeah, quiero volverte a comer Como ese día de cuelita en el recreo Dale, quítate los Nike, Nike Vamos a ponernos high, high We fuck all night, night Chingamos y bye bye No eres anime pero me grita como el hentai Báilame toda la noche en tu o en mi casa Ay, ese culo me patea como el Muay Thai Después de esta noche mi suegra será tu mai Y yo seré tu pai, ey Si tú quieres yo le llego ahorita Mami yo te como todita Ey, ey, ey Ey shorty Hace tiempo no te veo Y hoy te quiero buscar Porque estoy puesto pa'l peliculeo Mami las ganas nunca bajan, solo suben Ey, y a mi me mata el deseo Quiero volverte a comer Como ese día de cuelita en el recreo Ey, oh Ey, oh Me hagas tu T- �'re T- игр ج- T- 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 Gracias.